Tu carrera podría desaparecer en tu esperanza de vida y creer que no va a pasar es un problema grave para ti, para tu familia, para todo lo que estás haciendo, porque el contrato social cambió. La idea que tenían nuestros padres hace 20 años de que nosotros íbamos a una escuela en la cual nos especializamos en una cosa y monetizamos esa cosa de por vida, la desapareció Internet, la desapareció la revolución tecnológica y activamente le está desapareciendo el cambio del sistema económico global que estamos viviendo en el mundo. Nosotros en este momento tenemos cosas increíbles y mágicas y maravillosas como el acceso al conocimiento humano y también cosas terribles y aplastantes como el uso que los gobiernos le dan a la propaganda para manipular a las personas y por supuesto ahora guerras completas y reales, lo que significa que el tejido profesional está cambiando constantemente. Si tú estudias hoy mismo contabilidad, por ejemplo, lo más probable es que el 80 o 90 por ciento de los empleos de contabilidad en el 2035 no existan porque van a ser usados y hechos por inteligencia artificial y por algoritmos de inteligencia artificial que ni siquiera van a ser necesariamente complejos debido a la masiva digitalización de todos los movimientos financieros de una compañía. Eso no significa que los contadores desaparezcan o que la carrera de contabilidad deje de ser relevante. Si significa que solamente el top 10 por ciento va a conseguir ser contador, el resto van a tener que hacer otra cosa o tener múltiples carreras y no hay que ser dramáticos. También es posible que tu carrera no desaparezca y continúa, pero sin la menor duda va a cambiar y eso es lo que quiero que entiendas. Yo les muestro a ustedes en PlatziLab este gráfico todo el tiempo porque quiero que nunca lo olviden. Esta es la capacidad humana de adaptación en rojo comparado con la capacidad tecnológica de avance y donde estamos en este momento es en el puntico azul. La tecnología avanza de una manera exponencial, mientras que nuestra inteligencia avanza de una manera lineal y la humanidad como especie se está poniendo cada vez más inteligente. Eso es verdad. Eso es completamente real. Los humanos cada día somos más inteligentes y los humanos cada día sabemos más cosas. Esto no tiene tanto que ver con que haya cambiado nuestro código genético. Esto no tiene que ver con que nuestros cerebros sean más poderosos que el cerebro de una persona en el siglo IX, pero sí tiene que ver con que tenemos mejor acceso a comida. Nuestros padres nos abrazan más. Tenemos más amor en nuestros hogares. Podemos tener la adolescencia. La adolescencia es un invento del siglo XIX. Antes del siglo XIX existía la niñez y luego existía el trabajo. Fin. No había tal cosa como la adolescencia, como una época de transición donde nosotros podemos definir quiénes éramos. A la gente de hace 100 años le tocaba definir quién eran mientras cargaban bultos de carbón afuera de una mina. Debido a que tenemos todas estas grandes ventajas, la humanidad cada vez es mejor. Pero por otro lado, la tecnología cada vez es más difícil. Y estamos creando una generación de personas que son tecnológicamente enalfabetas, pero que nosotros celebramos. La gente que nosotros llamamos nativos digitales. ¿Cuántas personas entre los 16 a los 25 años son capaces de cambiar el password de un router Wi-Fi? ¿Cuántas personas que en este momento están en los últimos años de escuela secundaria saben que una computadora tiene una estructura de carpetas? ¿Y cómo funciona la estructura de carpetas? ¿Saben la diferencia entre C dos puntos y D dos puntos? ¿Saben qué significa un usuario root? ¿O saben qué significa slash? ¿Y por qué es un slash en la tecnología? El número es muy bajo. El número es radicalmente bajo. Pero lo que pasa es que nosotros como sociedad creemos un par de cosas incorrectas. Una de esas cosas incorrectas que creemos es que, no, es que ellos nacieron con computadores. Ellos iban usando una tablet desde chiquito, entonces esa gente debe ser genios de la tecnología. No, 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 no. Lo que está pasando es que la tecnología se está haciendo increíblemente más fácil de usar y de consumir. Pero más difícil de crear y de entender. Y nos está convirtiendo en una especie que depende de magia negra que no comprendemos. Y esto le pasa a todas las carreras. Así que tu carrera podría cambiar duro en tu esperanza de vida. Y no solamente podría, es una completa, completa garantía. Lo que también significa que vas a perder tu empleo. O que vas a aburrirte de tu empleo. O que las empresas donde trabajas van a desaparecer. Eso va a aburrir, no hay de otra. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Haciendo tres cosas sencillas, tres habilidades básicas que quiero recomendarte. La primera de ellas es teniendo inteligencia emocional. Y esto suena obvio, ¿no? Esto suena como, este Freddy me está diciendo cosas obvias y a mí no me importa. Porque claro, hay que ser buena persona con todo el mundo. La inteligencia emocional no es obvia. Nosotros lanzamos un curso de inteligencia emocional en Platzi. Y ha resultado ser uno de nuestros cursos más impresionantemente populares. Y que después de que la gente lo ve, constantemente nos cuentan. Yo no entendía. Yo no sabía. Esto es similar a las cosas de igualdad de género y de equidad. Muchas personas tienen una reacción instantánea, agresiva, salvaje a la palabra feminismo, por ejemplo. A la palabra igualdad de género, a la palabra equidad. ¿Por qué? Porque la propaganda funciona. Porque la propaganda funciona y la gente es débil. Y no hay mucho más que decir. Obviamente esto no sirve. Porque la gente se siente mal cuando se entienden que uno les dice que son débiles. Pero en el momento en el que aprenden, es que esa es la magia, el conocimiento nos hace libres. Y es que resulta que hay una verdad fundamental del universo. La felicidad son personas. La felicidad no es más plata. La felicidad no es tener más dinero. La felicidad no es necesariamente comprarse un Ferrari, créanme. La felicidad no es nada de esas cosas. La felicidad es gente. Hay tres cosas que el dinero no puede comprar. Un cuerpo sano, una mente en calma y un hogar lleno de amor. Esa frase es de Naval y a mí me encanta esa frase porque es absolutamente real. Y estas cosas tienen que ver con nosotros y con la gente a nuestro alrededor. La inteligencia emocional nos permite saber cuando estamos en un empleo tóxico. Nos permite aprender cosas que están fuera de nuestra zona de control. Y lo más importante que nos permite, nos permite desconectar nuestra identidad personal de una compañía o de una tribu o de una cultura. Muchas de las razones por estas reacciones instantáneas, lascivas a ciertas palabras como las palabras machismo, racismo, feminismo, etcétera, no tienen que ver con las cosas que nosotros creemos, sino con la identidad personal a la que decidimos suscribirnos. Y eso nos impide crecer. Eso es lo que nos hace mantenernos en el mismo empleo de mierda todo el tiempo a pesar de que sabemos que no es bueno para nosotros. Eso es lo que nos hace creer que merecemos cosas solamente por el hecho de tener un papel que tiene la palabra universidad escrita en el papel y que si el mundo y la sociedad no nos lo da, el problema es el mundo y la sociedad. Es complicado, ¿cierto? Es difícil el tema de la inteligencia emocional porque por el otro lado está la gente que realmente abre los ojos y se da cuenta que estos labels, estas etiquetas de feminismo, machismo, sexismo, racismo, etcétera, dejan de tener sentido cuando uno simplemente está hablando con gente, con humanos, que todos nosotros tenemos el mismo código genético sin importar nuestras orientaciones de lo que se nos dé la gana, que al final del día se trata de que todos busquemos nuestra felicidad común y que la realidad es que hay más gente buena que gente mala en el mundo. Cuando logramos desprogramarnos de ese virus maldito que es la propaganda cultural, eso es inteligencia emocional y eso nos permite hacer más plata, eso nos permite cambiar de carrera, eso nos permite conseguir nuevas oportunidades. Muchas personas ven que la forma de crecer es en un MBA, es haciendo un máster y esos másters, esos MBAs, son exactamente la prueba de que lo que les digo es verdad. ¿Ustedes saben cuál es el verdadero valor de un MBA? De un máster en Business Administration, la gente a la que uno conoce. Ese es el verdadero valor. Ustedes se sienten en un MBA y son cosas así, básicamente esto es un MBA. Un MBA es una serie de profesores que llegan con anécdotas que le pasaron a otra compañía para que uno las intente solucionar, pero eso es todo lo que es, son anécdotas. Ellos le ponen un nombre que suena científico, casos de estudio, y está chévere conocer anécdotas de qué pasó dentro de una compañía y cómo lo solucionaron. Y eso como que le genera a uno una ilusión de que uno tiene la experiencia en resolver problemas. Obviamente no, porque uno no tiene las mismas emociones ni el mismo nivel de inversión en esas cosas. Pero lo que termina pasando es que uno tiene estas conversaciones con un montón de gente interesante, depende del MBA, por supuesto, y luego que esas conversaciones duran de por vida. Y entonces uno en el MBA constantemente le pregunta a las personas, oye, después del MBA, ¿dónde vas a trabajar? Ven, yo te recomiendo en este lugar. Ven, yo te conecto con esta persona. Y son esos compañeros del MBA los que terminan a uno consiguiéndole empleo, consiguiéndole pareja, construyendo compañías. Pero eso no necesita necesariamente que pasar en un MBA. Eso puede pasar en un startup. Eso puede pasar en cualquier entorno donde nos conectemos con gente buena que tenga cosas en común. Eso puede pasar en la iglesia. Eso puede pasar en un hobby de paracaidismo. Mucho más barato, mucho, mucho más barato. Así que la inteligencia emocional lo es todo en este caso, porque la inteligencia emocional es la capacidad de conectar con personas sin poner en riesgo nuestra identidad personal, porque nuestra identidad personal va más allá de simplemente una compañía o una religión o un partido político, que estupidez. El segundo es leer y escribir muy bien, porque tú vas a creer que tú lees, ¿cierto? Porque puedes leer esto y vas a creer que tú escribes, porque tú puedes escribirme un comentario de odio en YouTube por todo lo que acabo de decir, ¿verdad? Y donde ni siquiera terminaste de ver el video entero, ¿cierto? Los espero en los comentarios de YouTube. Exactamente. Pero es que resulta que la gente no sabe aprender. Leer bien y escribir bien es una cosa fundamental de aprender. Y no, obviamente esto es Platzi, ¿no? Entonces no los quiero aburrir con lo que significa este tema de aprender o desaprender. Nosotros ya hicimos un video que creo yo que es muy bueno. Este video que se llama Desaprender para nunca parar de aprender en la versión anterior de Freddy. Este video está bastante bueno. Lo pueden ver buscándolo así, tal cual. O si no me están viendo en YouTube, denle clic aquí arriba de mi cabeza. Ahí van a encontrar un link donde lo pueden ir a ver. Está bueno, véanlo más tarde. Pero hablemos del tema de leer. ¿Cuántos libros lees al año? En serio. No me digan el número bullshit que ustedes le dicen a la gente en un bar mientras están por ahí. Sí, no, yo leí 20 libros el último año. No, 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 no. ¿Cuántos libros en serio leyeron en el 2021? Obviamente no es una competencia, ¿saben? Pero sí lo es un poquito porque no está compitiendo contra la ignorancia. Ni siquiera hablemos de los libros en un año. ¿Cuántos libros leyeron este mes? Cero. Arrancar a leer un libro puede que cuente, pero no cuenta realmente. Yo creo algo muy simple y es que si ustedes no están leyendo por lo menos un libro al mes, realmente ustedes no están leyendo. Y miren, aquí yo ya me sé cómo es Internet, ¿no? Internet, porque Internet ahora todo es ofensivo, va a reaccionar más o menos de esta manera. No, Freddy, pero lo que estás haciendo es aumentarme mis niveles de ansiedad porque es que tengo esta ansiedad en la cual yo no puedo leer todo el tiempo. ¿Qué persona tan desconsiderada? A mí se me cayó un ojo en las últimas protestas. Un policía me metió un tiro en un ojo y entonces yo no puedo leer. ¿Verdad que sí? Esa es la fórmula que la gente va a reaccionar. Me importa el carajo. Ustedes deberían estar leyendo constantemente porque el conocimiento los hará libres. Y esto va más allá de hacer cursos de Platzi, de aprender cosas, de crear proyectos, porque es que, tal como dice el papá de una persona en una serie de televisión muy chistosa en Netflix, que yo no mencionaré, la literatura es el alimento del alma. Y recuerden, hay tres cosas que el dinero no puede comprar. Una mente en calma, un cuerpo sano y un hogar lleno de amor. Para una mente en calma, tienen que tener perspectiva, tienen que leer y tienen que escribir. Cuando uno lee y cuando uno escribe, uno puede agarrar cualquier profesión, la que sea. ¿Quieren pasar de ser contadores a ser programadores? Lean y escriban. ¿Quieren pasar de hacer marketing tradicional a hacer marketing digital? Lean y escriban. ¿Quieren pasar de hacer diseño gráfico a hacer copywriting? Lean y escriban. ¿Quieren dirigir empresas? Lean y escriban. Y escriban bien. Abran un blog. Twitter no es escribir bien. Ayuda. Ayuda un montón. Pero también es un poquito como comer dulces en vez de comer vegetales. Imaginen que escribir en un blog es comer vegetales. Y estar en Twitter es comer dulces todo el tiempo. Pues sí, sabe rico, pero no es bueno para ustedes. Y la última. La dejo de últimas porque es la más importante. Es la más difícil de todas. En particular cuando ustedes ya tienen una carrera y la carrera se les acabó. Y sobre todo cuando ustedes no son conscientes que la carrera se les acabó. La humildad con ambición de volver a empezar. Procésenla. La humildad con ambición de volver a empezar. Porque es que cuando ustedes hicieron una carrera de toda una vida y ustedes empiezan a creer lo que cree todo el mundo que cumple más de 30, que ya están muy viejos y que se les acabó la vida. Que es medio pendejo, pero es verdad. Ustedes empiezan a decir cosas como estas. Yo ya no estoy para ese tipo de cargos. No, si yo fui un director de bla, bla, bla. ¿Yo qué me voy a ir a rebajarme a otros cargos? Y aquí los quiero invitar a una lluvia de humildad. El increíble equipo de Platzi, sin que yo supiera nada, se armó un documental. Se llama El viaje interminable. Y es espectacular. Esa vaina no me... Yo no paraba de llorar ayer. Increíble. Está acá. Está en platzi.com slash viaje. Y cuenta la historia de 10 personas que pasaron por esto en todos los lugares del mundo, desde España hasta Cuba, desde México hasta Bolivia. Espectacular. Y les cuenta estas historias humanas de cómo estas cosas no son reales, de cómo estas ideas que nosotros tenemos en nuestra cabeza de lo que merecemos y lo que no merecemos, realmente no aplican a lo que realmente deberíamos estar pensando, que es crecer sin importar lo que pase. Cuando ustedes quieren cambiar de empleo, les recomiendo la humildad de buscar un empleo que aunque esté uno o dos pasos atrás de donde estaban sus carreras, les permita aprender. Cuando ustedes optimizan para trabajar en un lugar de crecimiento explosivo, que les enseñe muchísimo, aunque al principio ganen poquito, van a crecer más rápido. Y yo entiendo que con el pasar del tiempo uno empieza a tener restricciones. Es que tengo tres hijos, es que mi mamá tiene tres tipos de tumores distintos en el ojo derecho, es que tengo una vida muy cara y no quiero bajar mi calidad de vida. Ese tipo de cosas. Pero lo que quiero que entiendan es que no importa cuando ustedes entren en una empresa de crecimiento explosivo, donde pueden aprender muy rápido, no importa porque no van a durar mucho tiempo ganando poquito. Van a estar ganando montón muy rápidamente si saben leer y escribir, si tienen una humildad con ambición, si nunca paran de aprender. Y esto ocurre en startups. Trabajar en startups en lo posible. En lo posible intenten trabajar en compañías pivotales de alto crecimiento. En startups, en empresas de tecnología. Una empresa de tecnología no es una empresa que vende tu tiempo, como por ejemplo una empresa que hace desarrollo de software para terceros. Pareciera una empresa de tecnología. Da la impresión de que es una empresa de tecnología, pero no. Las empresas que venden el tiempo de desarrolladores de software o el tiempo de marketers, las empresas que hacen consultoría, son empresas de recursos humanos, porque lo que venden es personas. Lo que venden es el tiempo especializado a otras personas disfrazado de tecnología. Las startups crean productos. Esa es la diferencia. Y en dónde empezar a trabajar en una startup no importa. Entra a trabajar en soporte técnico. Entra a trabajar a responder tickets dentro de la compañía. Entra a trabajar en el empleo que te den. No, pero yo tengo 10 años de experiencia. A mí cómo me van. No importa. Mientras estés aprendiendo, porque estas compañías son increíbles y puede que no funcionen, porque son las startups, es riesgo. Pero es que vivir una vida completamente tranquila en un mundo de crecimiento exponencial es ver pasar la vida mientras todo el mundo se monta un cohete. Esa es la forma de salir del hueco. Esa es la forma de crecer. Y no todo es necesariamente ponerse a programar. Hay muchos empleos de muchos tipos, haciendo copywriting, haciendo soporte al cliente sobre todo, haciendo recursos humanos, haciendo contabilidad para startups, haciendo lo que sea mientras sea en una startup. Da miedo, da un montón de miedo, porque toda esta gente no sabe lo que está haciendo. Muy probablemente ellos a duras penas están aprendiendo a mandar la nómina. Pero es que eso no es lo bonito, eso no es lo mágico. Eso no es ver de verdad cómo crece una compañía en vez de meterse a un lugar donde todo ya estará metido en un archivo.doc, donde hay un manual de operaciones y hay un man que lo regaña a uno si uno se sale de la raya. ¡Qué desgracia! Y la gran ventaja es que no importa que las cosas empiecen chiquitas, porque en una empresa tradicional, como está en la línea azul, crece. Pero crece un 5% anual, un 2% anual. Las compañías de tecnología que crean productos, no las que venden recursos humanos, crecen a un 50%, un 100%, un 200% anual. Y esta es la magia. Las empresas son personas. Cuando las personas crecen, las empresas crecen. Y cuando estas empresas crecen, las buenas, las personas crecen también. Solamente asegúrense de meterse a una buena cultura. Porque no por el hecho de ser una startup, significa que es buena gente. En ocasiones los fundadores son reales malas personas. Es muy fácil. Entrevisten a personas que estén trabajando en la compañía y pregúntenles esta pregunta. Oye, ¿me puedes contar cómo es la cultura de la compañía? ¿Y cómo qué ha pasado cuando ha pasado algo malo? Y escuchen. Las startups son muy difíciles. Y ustedes deberían aprender. Y ustedes no van a aprender en un lugar cuya cultura es maligna. Aunque parezca que sí, no lo van a hacer. Ustedes solamente van a aprender en un lugar cuya cultura es impecable. Platzi publica su cultura de una manera abierta. Está en platzi.com slash cultura. Pero no tienen que trabajar en Platzi. Chévere si lo hacen. Tienen que trabajar en donde sea. Mientras sea una startup de tecnología. Porque esto los va a hacer crecer como nada. Y pueden ahí ser abogados. Pueden ahí ser contadores, administradores de empresas. Lo que se les dé la gana. Pero sobre todo tengan en mente que sus carreras van a desaparecer. O van a cambiar de una manera radical a lo largo de sus vidas. Y por supuesto, antes de irme, esto es Platzi. Nunca paren de aprender. Nunca parar de aprender es la garantía. De que no importa cuánto cambie el mundo. Ustedes van a estar seguras y seguros. Vean el documental. Platzi.com slash viaje. Vean los casos de estas 10 personas. Y vean cómo en los momentos más extraños y oscuros de la vida. El conocimiento. El aprendizaje. La comunidad. No solamente genera esperanza. Genera una explosión creativa de creación. Que no tiene nombre. Y no tengan miedo. El futuro es raro. Pero igual va a llegar. No importa lo que hagamos. Así que mejor estar preparados. Y nunca parar de aprender. A partir de ahora, damas y caballeros. Tenemos Platzi Day completamente abierto. Eso significa que Platzi está disponible para que todo el mundo lo pruebe. Para que cualquier persona tome los cursos. Para que ustedes entiendan. No crean. Entiendan. ¿Cómo funciona Platzi? Hay una razón por la que Platzi tiene la comunidad que tiene. Hay una razón por la que tantas personas aman estudiar en Platzi. La razón está ahí. Solamente tienen que ir a agarrarla. Solamente tienen que ir a buscarla. Y está disponible ya mismo. Vayan ahora mismo a Platzi.com. Y disfruten por 72 horas. Completamente abierto. Todos los cursos de Platzi. Sáquenles el máximo provecho. Exprímanle hasta la última gota de conocimiento. Eleven sus carreras. Hasta el fucking infinito. Y nunca paren de aprender. Abrimos las primeras clases solo para ti. Haz click aquí. Y empieza sin costo este nuevo curso en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología. Haz click en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale click. Dale. ¿Y qué esperas para darle click? Oye y dale click. En serio dale click.